Lucha Libre Este gran cariño que se le ve al estar en cualquier acto de la lucha libre No, no, al contrario, yo la lucha libre la amo, la adoro, la quiero Y el hecho de que tenga un día del año especial, a mí me llena de orgullo y de felicidad Una dinastía que al hablar de la lucha libre siempre sale a relucir como los dinamitas, los capos Hombres que marcaron época en la lucha libre mexicana ¿Qué le dice Máscaraña 2000 a toda esa afición que donde ve una máscara de Universo 2000, de un 100 caras ¿Lo recuerda con tanto cariño? No, pues yo los quiero mucho, yo creo que toda la gente que apoya a los dinamitas Que apoyó y que apoya y que sigue apoyando Para mí no son aficionados, para mí son como parte de la familia Somos como un club, como un grupo, es parte de ser una familia Un hombre que tuvo la oportunidad de estar prácticamente en todas las empresas de su momento Que vivió todos los sabores que tiene la lucha libre Pero que también dejó sangre, sudor y lágrimas en el cuadrilátero ¿Hoy cómo ve este hombre la lucha libre que se vive actualmente? La que está actualmente, yo creo que mira, yo ya viví lo mío La mejor época de la lucha libre la pasé yo y mis hermanos Ahorita pues ya no es mi época Entonces lo que está pasando ahorita, a lo mejor está sobrando que yo lo esté ahí remarcando Que no es la misma lucha libre de la que yo me enamoré Pero es otra época y pues ahora sí que la vivan los que están en su momento Porque no lo voy a componer yo, ni lo voy a desarreglar Ni lo voy a arreglar ni lo voy a desarreglar Entonces yo creo que yo viví la época más hermosa de la lucha libre Ahorita es otra época y espero, lo más importante es que no se acabe la lucha libre Que dure para toda la vida porque ese deporte es un deporte hermoso En las condiciones que esté a lo mejor antes había muchas luchas En una, no sé, una semana ya Aquí nada más en la Ciudad de México había como 100 arenas Ahorita a lo mejor hay 2, 3 No importa que haya una, pero que no se acabe Señor, por último Infinidad de hombres dieron vida a esta lucha libre Su hermano como alguno de ellos Su rival como el perro aguayo El santo, el blue demon Esos hombres que marcaron época ¿Cómo recuerda Máscaraño 2000 a todos y cada uno de ellos? ¿Qué les dice si pudiera hoy estar un minuto con alguno de ellos? Bueno, el santo yo no lo, yo lo conocí Nunca luché contra él ni de pareja Nada más en un evento donde él participó de Blue Demon Luché muchas veces con Blue Demon El perro aguayo, mi gran rival Pues al perro aguayo decirle que lo quiero mucho Y desde que lo conocí Desde que, bueno, desde que me conoció Porque yo lo conocí mucho tiempo antes Cuando yo era aficionado Cuando él me conoce Es cuando ya nos hicimos muy amigos Y lo quiero mucho Aunque no esté en este planeta Lo quiero mucho Y Blue Demon, pues Blue Demon era un personaje Muy emblemático Muy especial Hacía reír mucho aquí a los compañeros Y el santo era muy respetuoso Muy humilde ¿Qué es tu hermano? Mi hermano Mi hermano, este Carmelo, pues Es un ser humano extraordinario Con un carisma Que pocas Gente lo tiene en él A lo que se hubiera dedicado Hubiera sido un triunfador Porque tiene el don El ángel El carisma Y de mi hermano Universo Bueno, pues Él ya no está en este mundo Y al igual Lo sigo queriendo Igual que antes Él era una persona Con un sentido del humor Extraordinario Muy carismático También Este Le hacía mucho reír También mi hermano Universo Señor, agradecerle su tiempo Sus palabras Y desearle que siga teniendo éxito Muchas gracias Saludos